Hey, estamos aquí con Lorenzo Méndez. En las últimas horas, estos cantantes se han dejado ver juntos, según lo que nos informan diversas versiones. Tal vez haya una reconciliación en camino. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. ¡Bienvenidos! El ex vocalista de la arrolladora Banda Limón estaba filmando un video para su nueva canción, llamada Amarga Navidad. Un título que a mi parecer queda bastante bien en este año 2020. Y más que nada por toda la situación que ha estado viviendo Lorenzo. Desde que la propia Chiquis anunciaba que por acuerdo mutuo, ellos terminaban su relación. Después de las fotografías y videos en los cuales Chiquis se veía besándose con el empresario Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr. Tempo. Muchísimos empezaron a acusarla de serle infiel a Lorenzo. Esto a pesar de que ya tenían un mes distanciados y ya habían anunciado su divorcio. Aunque legalmente no había ninguna prueba de que Chiquis había iniciado con el proceso. Ese mismo fin de semana que fue vista, cuando regresa a Los Ángeles, es cuando mete los papeles. Además, otra cosa que no les pareció a los fanáticos fue que Lorenzo, mientras estaba llore y llore en diferentes entrevistas de los programas a los que fue invitado, la recién ganadora del Grammy Latino se veía como si nada festejando para todas partes. Incluso Chiquis tuvo que salir a defenderse de una u otra manera, llegando al punto de grabar un pedacito de la canción Me Vale, de Maná, para darle a entender a los haters que a ella le daba igual que hablaran de ella. Porque sí, a pesar de que había tenido días malos, ella no los demostraba en redes sociales. Según lo que había mencionado Lorenzo en una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, él había hecho todo lo posible para salvar su matrimonio, pero que habían sido las faltas de respeto, las inseguridades y metidas de pata, lo que los llevó a que Chiquis quisiera divorciarse de él. Pero parece ser que todo este relajo que te acabo de platicar ya lo aventaron a un lado. Luego de que a pesar de que ya pasaron unas cuantas semanas separados, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se encuentran juntos en El Paso, Texas. A través de una serie de videos y fotografías, Roger Argeniz nos demostró que siguen juntos, tal vez no como pareja, pero sí en el mismo lugar. Dentro de sus historias, este productor nos cuenta que se encuentran en El Paso, Texas, grabando un videoclip de Lorenzo Méndez. Mientras camina por las calles grabando así las cosas en general, vemos pasar a Chiquis Rivera utilizando ropa deportiva, y que fácilmente la podemos identificar por unos tenis de colores llamativos. Además de esto, Roger también subió una fotografía, en donde vemos a Lorenzo abrazando a su hija, y del otro lado a Chiquis Rivera. Hasta este momento, ninguno de los dos ha mencionado nada acerca de este reencuentro. Pero por si fuera poco como cereza del pastel que ya sabes que me encanta agregarle a estas noticias, existe el rumor de que Lorenzo Méndez le puso un freno, una pausa, a la demanda de divorcio y a la anulación de él mismo hasta hace unas cuantas horas. Recordemos que en un principio fue Chiquis la que metió los papeles, asegurando que por diferencias irreconciliables ella ya no quería estar casada con Lorenzo Méndez. El cantante por su parte tenía 30 días para responder a la demanda. Lorenzo no solamente respondió diciendo que sí le iba a dar el divorcio, sino que también quería eliminar por completo cualquier rastro de que se había casado con Chiquis. Parece ser que este tiempecito juntos en el Paso Texas volvió a encender la llama de amor que vivía muy adentro de ellos. Y aunque se dice que Chiquis únicamente está cumpliendo con la promesa de ser parte de la vida de la hija de Lorenzo, como desde un inicio lo prometió, parece ser que no puede ser parte de la vida de un hijo sin ser parte de la vida del padre también. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el muro de la fama. Dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Crees que Chiquis y Lorenzo sí se vayan a reconciliar? ¿O únicamente están teniendo una escapadita navideña? ¿Crees que probablemente en este videoclip de Lorenzo, Chiquis Rivera por ahí aparezca como un extra? ¿O solamente Chiquis está pasando el tiempo con la hija de Lorenzo? Y obviamente Lorenzo los tiene que acompañar. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todas nuestras redes sociales. Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.